Muy grande amigo conquistador, tenemos una novidad para que usted pueda acceder muy pronto un nuevo sitio, el sitio de Campuri de Conquistadores de la División Sudamericana. Este sitio es muy fácil de escribir en su computadora, campuridsa.com. campuridsa.com, usted puede ahora mismo en su computadora acceder este sitio, entonces tener las primeras informaciones, este sitio es lo importante porque todo lo que tenemos de nuevas noticias, de informaciones actualizadas, serán colocadas a cada tiempo, a cada semana en este sitio. Entonces, no te olvides, campuridsa.com. Que Dios le bendiga, un gran abrazo de conquistador para conquistador.